Desde lo alto, veo un rascacielos, los aviones observo Quiero saltar, miro hacia el suelo, quiero saber si yo vuelo Y ahora viajaría, con mi mente a la lecanía Mira, he levantado el vuelo, estoy en una nube encima de tus sueños Soy medio ajo, que sin caderas, huye del mundo Que nos condena, que indiferente, suele volar Sobre las luces de la ciudad, yo busco un todo De libertad Vuelvo de nuevo a rascacielos, con muchas horas de vuelo Miro hacia abajo, eso que veo, gente que pasa con miedo Y quizá pudiera ser, mi secreto para sobrevivir Sentarme en un rascacielos y quedarme Allí para que nadie se proponga a capturarme Soy medio ajo, voy sin caderas, huye del mundo Que nos condena, que indiferente, suelo volar Sobre las luces de la ciudad So, my friends, abre las alas Y tu alma volará Roba tu felicidad So, my friends, abre tus alas Que sin duda, 10 por 3 So, my friends, ko Soy mediador, voy sin cadenas, huyo del mundo, que nos condena, que indiferente, suelo volar, sobre las nubes de la ciudad. Yo busco un cual de libertad. 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 Gracias.